Familias, ¿se acuerdan de Fátima? Hace unas semanas le dimos la noticia de que por fin la operarían de la columna vertebral por su problema de escoliosis. Bueno, afortunadamente la cirugía fue todo, todo un éxito. Tú estuviste ahí, mi querido Kiris. Sí, estuvimos acompañando a la familia y por supuesto a su papá. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo porque ellos han descubierto que en México siempre sale el sol. ¡Qué increíble! Luego de un intenso peregrinar por varias instituciones y médicos, Bernardo tocó las puertas de sal el sol para así lograr lo que todo padre quiere para sus hijos, salud. Aquí le dimos una noticia que sin duda cambiará su historia para siempre. Oye, Doki, el día de hoy tienes una muy buena noticia, ¿no? Sí, claro. La vamos a operar el día jueves de la próxima semana. La vamos a operar gratis. ¡Gratis! Que todo salga bien, ¿no? Y no tengo palabras. Fátima tiene una escoliosis. Y la escoliosis se define como una deformidad de la columna. De repente, Fátima comenzó a perder movilidad en sus piernas. Poco tenía sensibilidad. Comenzó a caminar mal. Y eso le trajo varias consecuencias. Pero gracias a la unión de hospitales MAC y expertos en estos padecimientos, como el doctor Antonio Canales, se logró la meta. Fueron tocar puertas, ver instituciones, dependencias del gobierno. Pero siempre hay una esperanza y se llegó el día, ¿no? Así Fátima llegó al hospital para ser recibida, para prepararse a la cirugía. Un poco nerviosa, pero animada por su familia. Muy agradecida y, sobre todo, ilusionada de poder volver a la normalidad. Ella tiene una escoliosis idiopática, que es el 80% de las escoliosis, por decirlo así. Existen otros tipos. Hay escoliosis congénitas, hay escoliosis por algún síndrome, por algún traumatismo o fracturas. En el quirófano todo salió muy bien. La intervención fue todo un éxito. Luego, un poco de dolor post-operatorio y Fátima volvió a caminar sin problema. No tengo palabras. Estoy muy contento, muy feliz. Nunca había experimentado. Tengo sentidos encontrados, ¿no? De que me ha costado tanto, pero... Pero... Quiero que ella esté bien. El testimonio de Bernardo es muy importante por varios motivos. Pero el más destacado es porque muestra que, a pesar de haberle costado lágrimas, desesperación, preocupación y tiempo, siempre hay luz en el camino. No hay confianza, ¿no? Hay mucha inseguridad y... Y a veces uno va para abajo, ¿no? Y yo estoy experimentando el lado bueno, el lado de que sí se puede. Significa, pues, para mí mucho, porque, pues, así ya no habrá molestas, ni tanto en la escuela, ni tanto en mi vida. Este problema no es aislado. Muchas personas en México lo padecen, pero al comenzar con dolores muy pequeños e imperceptibles, no se dan cuenta y dejan agravar la situación. Mira, no hay una estadística real porque somos muy pocos cirujanos que hacemos este tipo de procedimientos. Entonces, esas estadísticas son de otros países. Se cree que el 10% de la población del mundo lo tiene. Dijo que iba a estar bien y que, pues, iba a poder tener una vida común y normal como los demás. Sí, ahorita me siento feliz. Pues, así quisiera regresar a taekwondo para poder seguir con eso, algo que me gustaba aún. Quiero ser maestra. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me gustan mucho los niños. Al momento de cuidarlos y lo que me está pasando, me gustaría yo apoyar. Y en México sale el sol, definitivamente.